Alex, una pérdida, una pérdida lamentable. Sí, bueno, creo que, como lo dije yo en mis redes sociales, Javier López Chabelo fue alguien que lo dio todo. Lo dio todo al máximo, vivió al máximo, nos dejó un gran legado y sin duda es uno de los íconos más grandes de la comedia en México y del cine mexicano, entonces lo despedimos con alegría, yo no quiero despedirlo con tristeza, sino recordarlo como la gran persona que siempre fue, y lo mucho que nos hizo reír y sonreír a todos. Entonces, quiero mucho a su familia, tuve gestos increíbles de parte de Chabelo para conmigo, como haber participado en mi video de Tú necesitas, y lo quise como un papá, lo pude disfrutar de cerca, con sus hijos, con su familia, con su esposa y los quiero muchísimo, no podía yo faltar a esta ceremonia y despedirlo y abrazar a la familia. ¿Alguna anécdota que tengas con él? ¿Cuál es la lección que te dio él, la mayor lección que te pudo haber dado? Fue una persona muy íntegra, fue muy trabajador, él siempre decía que cuando dejara de hacer su programa y dejara de trabajar, pues seguramente se iba a morir, él lo decía, ¿no? Porque no podía estar quieto, era hiperactivo, ¿no? Entonces fue increíble, y pues mi gran anécdota con él fue que cuando hicimos el video de Tú necesitas, pues yo les estaba ofreciendo unos honorarios, tanto a Beto el Boticario, a Alejandro Suárez y a él de agradecimiento, y él me dijo, de ninguna manera te voy a aceptar dinero y al revés, me regaló un collarito de oro con un chabelito precioso que lo guardo con mucho cariño No, de hecho, no sabía si traerlo o no, pero preferí no para que no se me perdiera Alex, además en ese video bailaba, él disfrutó muchísimo, fueron horas largas en la espera y sin embargo estuvo ahí contigo Ahí estuvo y se portaron increíble todos, se portó increíble, siempre conmigo Javier se portó increíble Desde la primera vez que fui a hacer su programa en familia, con mi grupo en la década de los noventas la gente normal, me platicó que su hijo era un gran músico, Javier López Chico y nos presentó y a partir de ahí empezamos a hacer muchas cosas juntos y entonces hubo como un contacto muy cercano, pero realmente era un profesional o sea, él siempre dio todo y lo mejor y nunca hubo esta percepción de que trabajara por recibir dinero sino por la pasión que a él le nacía de la actuación, del entretenimiento, que eso es maravilloso ¿Cómo fue la última vez que viste a Chabel? En su casa, en una navidad que me invitó al recalentado, tenía el privilegio de que siempre el 25 de diciembre recibía la invitación de la familia y cuando podía, pues iba a comer pavo con ellos Entonces sí eres muy cercano, Alex, sí eres muy cercano Pues sí, lo que pasa es que en estos últimos años me alejé un poquito por el trabajo, por la familia y la pandemia y todo esto, pero ya había yo hablado con Javier, con el hijo y nos habíamos ido a comer y le dije, quiero ir a ver a tu papá a su casa Ahora lamento mucho que no pude tener esa última despedida, pero como lo dije, lo disfruté mucho en vida y lo disfrutamos todos, es parte de nuestra familia, de todos los mexicanos de Chabelo Y que era parte del tema de los niños, en la vida de tantos niños que marcó toda una historia en las mañanas levantarse con pijama para ver a Chabelo Fuimos muchas generaciones levantándonos los domingos a disfrutar la catafixia y los regalos que daba y era como una ilusión enorme así Todos los niños decíamos, ¿qué se sentirá estar en el programa de Chabelo concursando? Entonces fue una cosa maravillosa lo que él logró Además de que todas las sketches de comedia que yo veía en la carabina de Ambrosio con él y los programas que hizo, sus películas de Pepito con Chabelo O sea, es una cosa increíble todo lo que realizó y lo que nos dejó Y para mí él es inmortal, o sea, seguirá nuestros corazones y muy presente para siempre En una de esas pláticas tan entrañables, ¿en algún momento llegaron a platicar de su partida? ¿Cómo quería que fuera o cómo quería ser recordado? Pues no, realmente, realmente, a él le gustaba manejarse discreto, no quería nada grandio elocuente O sea, de cuando comentaba así, decía, no, 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 qué tontería que hagan marchas gigantescas para los artistas famosos Eso tiene que ser algo muy chiquito y para la familia y con algo así muy íntimo Entonces, pero no dudo que como mexicanos nos encantaría Pues que fuera un funeral como el de Cantinflas o el de Pedro Infante Porque él es un ícono demasiado grande Dada la cercanía que tenías con él al leerle una canción Ah, además le fascinaba la música a Chabelo, tocaba la batería increíble Quería ser jazzista Sí, le gustaba mucho el jazz Y realmente, siempre que iba a su programa, pues me preguntaba cosas de música Me preguntaba qué softwares musicales usaba ¿Alguna vez jugaba videojuegos con él? Porque tenía este lado de niño real, ¿no? O sea, a él le encantaban las consolas de videojuegos Y me presumía cuando se compraba sus juegos más nuevos Y esa parte es típica de los artistas grandes Que siempre hay un niño dentro de ellos que nunca muere, ¿no? ¿Qué pasa, abrazo de su hospitalización? ¡Gracias!